Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño la que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido Por favor mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ahí se te fue Los Ángeles Azule Y Emilia Supléame, olvídame Y piensa que solamente fue Y piensa que solamente fue un sueño Pero no quisiste huir Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde, bebé Tanto que te lo avisé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ahí se te fue Estás escuchando a Faco Rosenthal Estás escuchando las mezclas de También escudero DJ Bueno, chico Que te fue ¡Brrrra!